Hoy desmontamos cinco mitos sobre radiología. Número 1. Ultrasonidos vía vaginal. Las embarazadas tienen muchas dudas cuando su ginecólogo les envía ultrasonido por vía vaginal. Esto no debería ser de preocupación, ya que antes de las 12 semanas es el método de elección para ver el bebé. Proporciona una imagen más nítida y es totalmente inocuo para el bebé. Número 2. ¿En qué momento puedo conocer el sexo de mi bebé? Lo ideal es esperar hasta la semana 16 en adelante, porque antes de esto todavía no están desarrollados los genitales. Sin embargo, a partir de la semana 16 ya se puede saber con mayor certeza qué sexo va a hacer tu bebé. Número 3. Si estoy embarazada, ¿no debo realizarme una radiografía? Esto es correcto. Las mujeres embarazadas, especialmente si tienen menos de 12 semanas, no deben de estar expuestas a la radiación. Esto puede afectar de forma muy negativa el desarrollo de tu bebé. Si tu condición médica lo amerita y bajo todas las condiciones que protejan al bebé, podrías realizarte una radiografía, pero esto solo lo va a decidir el médico que te esté atendiendo en ese momento. Número 4. ¿Muchos ultrasonidos provocan malformaciones en el bebé? Esto es falso. Las imágenes de los ultrasonidos se producen a través de ondas de sonido que no son audibles al oído humano. Por lo tanto, no afectan en absoluto al bebé y no van a provocar en él ningún tipo de malformación. Número 5. ¿Miedo a los ultrasonidos vía vaginal? No tienes de qué preocuparte. El ultrasonido por vía vaginal no afecta al bebé y de hecho es el estudio de elección antes de las 12 semanas porque podemos obtener una imagen más nítida de tu bebé.